Tachira, potencia informativa. Nosotros a través del 0800 Tachira, que es una línea multidisciplinaria donde se encuentran todos los organismos de seguridad del Estado, recibimos en la mañana una denuncia de un presunto acaparamiento de 8.000 litros de leche y 12.000 litros de jugo. Lo importante es que se decidió que se haga una venta para que el pueblo pueda tener el acceso a este producto, que muchas veces estos grupos que hacen la guerra económica hacen que sea de difícil acceso, ahora el pueblo lo puede conseguir al precio justo. Maravilloso y así es como debe ser, que esto se debe hacer en cada momento en la frontera para que no pase lo que iba a pasar. Muy bien, hay empresarios que tienen acaparado todo el producto, lo encarecen luego para vendérselo al pueblo. Estoy totalmente de acuerdo con que hayan eliminado todo lo que tiene que ver con el acaparamiento y lo que implica también desabastecimiento de nuestros productos básicos, porque lo que están haciendo es una campaña mediática y una campaña económica en contra de nuestro proceso y de nuestro gobierno bolivariano. Tachira, potencia informativa.